Turistéalo Para ir a Tonalá mediante el transporte público, deberás tomar mi Macro Periférico, el cual se conecta con varias alimentadoras y con el transporte público del área metropolitana de Guadalajara. En el centro histórico de Tonalá se encuentra la Presidencia Municipal. Este edificio fue construido en 1533, sin embargo, Tonalá fue declarado municipio hasta el año 1823. En su interior podrás admirar los murales de Salvador Vázquez y Francisco Basulto. Cada mural representa un elemento de la naturaleza, el agua, la tierra, el fuego y el aire, así como parte de la historia y lugares distintivos de Tonalá. La Plaza Sihualpili es un centro de descanso bajo los frondosos árboles de pejeguajes. Cuenta con un hermoso kiosco de cantera. Aquí podrás ver la escultura de bronce de Sihualpili Guerrera. Proviene del vocablo Sihualpil, Nahuatl, que significa la mujer, ya que en el mundo prehispánico las mujeres tuvieron una gran presencia. También verás la escultura de José Gorgonio Cortés Carrasco, músico y compositor destacado tonalteca. Entre sus piezas musicales está Rondinela, que ha trascendido las fronteras con el mariachi Vargas de Tecalitlán. Frente al Palacio Municipal está ubicado el Mercado Municipal Francisco Silva Romero, donde puedes comprar desde artesanías, verduras hasta antojitos. En el Centro Histórico de Tonalá podrás visitar dos templos. El Santuario del Sagrado Corazón está localizado en la Plaza Sihualpili. Tiene una arquitectura neogótica en su exterior. Se distingue por tres torresillas y un amplio atrio. Anteriormente en este lugar estaba el Hospital de la Virgen de la Soledad. Fue demolido y se construyó en su lugar este templo. Se terminó de construir en 1901. Su interior es renacentista. Tiene 12 columnas que sostiene 10 arcos góticos. Aquí podrás admirar varios cuadros al óleo del Viacrucis de origen italiano. Vayamos ahora a la Parroquia de Santiago Apóstol, localizado en la calle Pino Suárez, donde termina la plaza principal de Tonalá. Este templo data del siglo XVII y fue el segundo construido en el Valle de Atemajal. Su exterior tiene varios estilos arquitectónicos. Algunas partes son estilo neoclásico, otras con algo de barroco y neocolonial. Su interior es más armonioso. Tiene columnas toscanas y conserva su estilo neoclásico. Esta es una de las construcciones sacras más antiguas y bellas de la región. Muy cerca de esta área, sobre la calle Constitución, puedes visitar el Museo Nacional de la Cerámica de Tonalá. El museo fue instalado en una finca de 1960 que funcionaba como galería y tienda artesanal. El museo se inauguró en 1985. Cuenta con seis salas permanentes en las que se exhiben importantes colecciones de cerámica del occidente de México, incluso desde el 500 a.C. hasta nuestros días. También cuenta con una sala temporal para exposiciones de artes plásticas y visuales. Aquí se organizan visitas guiadas, conferencias, presentaciones editoriales, concursos de arte y talleres de cerámica para niños, jóvenes y para adultos. La entrada al museo es gratuita y está abierto al público de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Aparte de admirar estas obras de arte, este museo también cuenta con unos patios y pasillos preciosos para tomarte excelentes fotos. Esta finca se construyó sobre un solar adquirido por Jorge Wilmot y Ken Edwards, dos amantes de la cerámica quienes instalaron el primer horno para cerámica de alta temperatura y un taller de cerámica en Tonalá. Posteriormente, el gobierno municipal compró esta finca. La cerámica es uno de los distintivos de esta región y con este museo se intenta exponer la evolución de las técnicas artesanales que se han usado con el paso del tiempo. Este museo exhibe permanentemente alrededor de 1.300 piezas de alfarería en cerámica. Uno de sus atractivos que se destaca es el salón de la miniatura. Música 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 También cuenta con una sala dedicada a la colección del Premio Nacional de Tonayan Música 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 El concurso nacional de la cerámica Tonaayan busca fomentar la creación artística original por parte de los ceramistas de toda la República Mexicana. Música Música Hay varias categorías Hay varias categorías en las que participan por ejemplo barro bruñido barro tradicional barro canelo cerámica en miniatura cerámica contemporánea figuras en arcilla figuras en arcilla barro bandera esculturas en cerámica y barro vidriado sin polvo Música La convocatoria la hace el Ayuntamiento Municipal de Tonalá en conjunto con la Casa de los Artesanos de Tonalá Música En esta sección podrás apreciar varias obras de arte en cerámica que han sido ganadoras del Premio Nacional de la Cerámica en diferentes años Música El talento la técnica y piezas originales se hacen presentes en esta sala del museo Música Es evidente el conocimiento ancestral que tienen estos artesanos para poder elaborar estas bellas piezas Música 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 Al estar observando cada una de estas obras te das cuenta de la identidad que tiene nuestro país de lo rico y variado que tenemos en arte popular en toda nuestra República Mexicana Música Ahora vayamos a otra sección del museo donde también podremos admirar más miniaturas hechas en cerámica Música 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 Si te está gustando el contenido del video ¿Qué esperas? Y suscríbete a mi canal Música 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 Y también se exhiben máscaras de Tastuan Música Música Hechas hechas en cerámica con mucho detalle Música 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 La cerámica La cerámica tonalteca y de todo nuestro país no solo se encuentra en este museo sino que está presente en muchos hogares mexicanos y en el extranjero y cuenta con el reconocimiento de varios países en el mundo Música Realmente se aprecia que nuestros artesanos mantengan viva la tradición de su oficio Música Música Tiene una sección dedicada a las artesanías en barro negro Música El barro negro se utiliza típicamente en las artesanías creadas por el estado de Oaxaca Música El barro negro se quema y se deja secar al sol por cuatro días después se pule con mucho cuidado y entonces se deja al sol otros cuatro días más para hornearse y poder lograr ese color oscuro metálico Música Cuenta con una sección donde se exhiben objetos prehispánicos en cerámica de 500 años antes de Cristo Música Realmente vale la pena visitar este museo no te lo puedes perder si quieres conocer la riqueza de la República Mexicana representada por estas artesanías Música 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 Y para desayunar o comer te recomendamos visitar el restaurante Mocato localizado a un costado del Palacio Municipal de Tonato Tiene una decoración y ambiente muy agradable para tomar excelentes fotos además cuenta con platillos accesibles a todos los bolsillos y un personal muy amable Música Ahora nos dirigimos hacia la salida de Tonalá rumbo al Cerro de la Reina que no está lejos del centro histórico Allí vamos a visitar el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe Este cerro tiene una altura de 2.500 metros por lo que puedes obtener una vista panorámica de la zona metropolitana de Guadalajara y podrás tomar fotografías preciosas especialmente en el atardecer También funciona como observatorio natural ya que puedes apreciar los cuatro puntos cardinales desde este lugar Música Aquí podrás ver un monumento dedicado a la Virgen de Guadalupe así como una pequeña ermita y una plazaleta con un hasta bandera de 40 metros de alto Música Música En este lugar puedes pasar una tarde de esparcimiento con la familia Cuenta también con juegos infantiles áreas de descanso y muchas áreas verdes así como caminos que puedes utilizar para subir y bajar del cerro Música Esta ermita inició su construcción en 1887 usando piedra de castilla del mismo cerro y dedicada a la Virgen de Guadalupe se terminó de construir en su totalidad en el año de 1974 Aunque Tonalá es mayormente conocido por su tianguis de artesanías seguramente con este recorrido te habrás dado cuenta de que este pueblo dentro de la zona metropolitana de Guadalajara tiene también otras atracciones para el turismo nacional e internacional que sin duda valen la pena visitar Gracias viajeros por ver mi canal y no te olvides de suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta pronto ¡Gracias!